La crónica brevemente indica lo siguiente, en este lugar donde estamos nosotros, en la calle Belgrano y 20 de Septiembre, es la zona de Macrocentro. Para que tengan una idea, estamos aproximadamente a unas 8 o 9 cuadras de la comisaría primera. Bueno, venía circulando un hombre de 62 años con su motocicleta, cuando en determinado momento se le ponen a la par dos motochorros que venían transitando en una motocicleta. Bueno, es en ese momento en que le disparan al hombre, finalmente el fiscal Alejandro Pellegriniani los confirma que fue un disparo en la zona del cuello, la parte de atrás, que inmediatamente le produjo la muerte. Una vez que cae al piso, bueno, el delincuente, uno de ellos, baja de la moto, con total frialdad, toma la motocicleta de la víctima e inmediatamente escapan de este lugar. Por la calle Belgrano, que es lo que estamos viendo. Y algunas cuestiones que yo quería comentarles. A ver si podemos mostrarlo. A ver. Bueno, ahora tenemos un camión, pero vamos a tratar. Hay cámaras aquí en este lugar. Una de ellas, que ahora la va a tomar la cámara, pertenecen al Centro de Monitoreo Municipal. Sí. Que, de acuerdo a lo que nos ha comentado y confirmado ya el fiscal Alberto Pellegriniani, no han permitido la identificación. Ahí está. La identificación de los delincuentes. Ahí están los domos, sí. Sí, como fue el accionar. Sí que fue. Claro, claro. Como fue el accionar, pero no se alcanza, ¿por qué? Porque es una zona muy oscura de noche y lamentablemente no se puede tomar. Lo mismo ocurrió con otra cámara. La identidad todavía, ellos, en cuanto a su nombre, esto todavía no se sabe. No, absolutamente nada. Es más, la justicia tiene pocos indicios. Solamente estas imágenes que, insisto, solamente demuestran cómo fue el hecho. Y fíjate, aquí, en este comercio, que está un poco más cerca de donde fue, también tenemos la posibilidad de ver con esa cámara, que fue la que el fiscal vio anoche y nos confirmaba que sí. Sí, se ve que los hombres lo interceptan, que sin mediar motivo le disparan y rápidamente se dan a la fuga. Pero claro, primero, las ramas que hay en el lugar. Segundo, la poca visibilidad, fíjese ustedes, ha hecho que no se pudiera determinar quiénes fueron los autores. Sí.